a tu madre, a Mariano, a tu madre. Pero en el fondo siempre me he sentido solo, siempre. Hasta que empezaste a quererme. Entonces pensé que lo mejor para ti era que me dejaras de quererla, porque yo creía que yo no era bueno para ti. Hice todo lo posible para que te dejaras de mí, todo. Pero no me sirve de nada, Sara. No sirve de nada, ¿no? No puedo dejar de quererte.